Eso hay que ponerlo bien en claro, es decir, nosotros existimos gracias a los aportes de la comunidad, tanto de empresas, de personas y de instituciones. Por eso empezamos a solicitar de nuevo y en unos días más ya vamos a hacer la presentación oficial de la página, pero ya se puede entrar, que es www.bomberosjesusmaria.org.ar y ahí entran, está en construcción la página, insisto, y después hay ayudar a bomberos y ahí se entra una página y hay diferentes formas de ayudar. Digamos, la novedad de esto es que ya no hay que hacer solamente una transferencia, que esa posibilidad queda, sino que también tiene mercado solidario, que es lo mismo que mercado pago, nada más que no nos cobra. Entonces ahí tiene toda la forma de hacer aportes, tarjeta de crédito, por Ravipago, Pago Fácil, todas estas formas. Claro. Entonces ahí se hace más fácil, tanto para personas que hacen una donación única o quienes hacen una donación en el tiempo. Y también se los invita a hacerse socios, que nos está faltando. Continuamos diciendo que ninguna persona de ninguna forma puede cobrar, digamos, dinero en mano. No hay personas así. Y pedimos que se haga la denuncia cuando aparezca alguien en nombre nuestro a hacer aportes. O se hacen aportes por la página o no se hacen aportes. Por la página, por el banco, por la forma que se quiera. La portada. Arriba a la derecha hay una pestañita anaranjada. Arriba a la derecha. Si uno abre eso, dice ayudar a bomberos y ya está. Mirá, mirá qué bueno. Tenemos la opción de donar por única vez, donar por mes o donar por transferencia. Claro, donar por transferencia es como se vino haciendo. Y las otras, es donar por mes, están fijos porque es un, digamos, mercado solidario, mercado pago, en medio como que es un poco rígido en eso, es decir, por ahí aportes. Y se puede elegir el monto también con el cual colaborar. Sí, sí. Bien, tenemos, por ejemplo, por única vez se puede colaborar con 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000 pesos. Sí, obviamente que si uno quiere donar 15.000 pesos va a tener que cliquear dos veces. Claro. Pero bueno. Está bueno porque son opciones accesibles, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Hay varias formas. Si bien, generalmente las empresas grandes, que gracias a Dios están donando, donan mucho dinero, ellos piden transferencia o una factura que ellos pagarían, que eso ya se hace por otro camino, pero no hay ningún problema. Bien. Y si no, también por mes es la opción de convertirse en socio. Claro, una vez que ahí uno termina de llenar con su tarjeta de crédito, todo eso, aparece la opción de llenar la planilla para hacerse socio de bomberos voluntarios. Es decir, pasa a ser parte de la asociación, es decir, un colaborador y parte que, como cualquier socio de cualquier asociación. En agosto también habían pedido una ayuda. ¿Cómo les fue aquella vez? No, excelente, excelente, excelente. Fue una respuesta inmediata. La comunidad entera colaboró, solucionamos todos los problemas en ese momento. Fue algo muy, muy, que tenemos, estamos muy, muy agradecidos. Comunidad, empresas, instituciones, fue realmente impresionante. Nos sorprendió, nos sorprendió. Y si bien están pidiendo plata, necesitan solventar gastos, pero ¿cómo se encuentran económicamente? ¿Están en una situación muy crítica? No, estábamos en una situación crítica cuando hicimos el primer pedido. En agosto, más o menos. En agosto, sí, que yo lo conté muchas veces, eso fue anecdótico. Tuvimos que comprar un, me acuerdo ese día, puntualmente unos tanques para un vehículo, que era para salir, unos tanquecitos plásticos para agregar la camioneta, para una respuesta rápida de los incendios locales, chiquitos. Que quise parar esa compra, pero ya la habían empezado, y en caja quedaron 2.000 pesos. Eso me acuerdo, Padre, porque un 2.000 pesos no es ni medio día de trabajo. Y bueno, y en una semana, el aporte solidario, sí, en menos de una semana superamos el millón de pesos. Bueno, los municipios también este último tiempo han estado aprobando ordenanzas para ayudar más todavía a bomberos voluntarios. Colonia Carolla, por ejemplo, también. Colonia Carolla me llamaron inclusive a una sesión del Consejo. El Consejo decidió donar, hay que aclarar, yo en aquel momento se los digo que es histórico, porque Colonia Carolla siempre está un poco apartada de todo esto. Si bien más de la mitad de los bomberos somos de Colonia Carolla, yo fui bombero hasta hace muy poco tiempo. Y hizo, bueno, hicieron la sesión, aprobaron, y todavía falta la firma de no sé qué me dijeron que me iban a llamar. Estamos en eso. Jesús María viene donando de siempre prácticamente, ya de hace muchos años. Va incrementando cada tanto. Ahora no me recuerdo bien si es 30 o 60 mil pesos por mes. Y Sin Sacate en este momento tiene un aporte, pero dijeron que iban a ser unas cuotas. Creo que es 15 mil pesos por mes. Pero está aportando eso, más allá que también Sin Sacate es persona que siempre ellos nos ayudan de una forma o de otra. Gracias.